La Procuraduría General de la Nación ha instado a las autoridades del Departamento del Cesar a tomar medidas urgentes para detener el aumento de homicidios, robos, secuestros y extorsiones que están afectando la seguridad en la región. Debido al deterioro del orden público, el Ministerio ha solicitado a la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila implementar estrategias de prevención y respuesta para reducir los problemas de seguridad y convivencia en el departamento. El llamado se extendió también al comandante de la 10ª Brigada Blindada del Ejército, General César Augusto Martínez Páez, a la directora de la Fiscalía del Departamento, Gloria Casiani Niño, y al comandante de la Policía en Cesar, Coronel Eduardo Chamorro Pinzón. En su comunicación, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar ha solicitado la convocatoria de consejos de seguridad para mejorar la coordinación entre las diversas instituciones y llevar a cabo operaciones de seguridad a nivel regional, local y departamental.